Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo